Radio. Bien, vámonos, vámonos por la libre, Nacho Cortés, buenos días. Mi querido hermano, ¿Cómo andamos? Muy buenos días, pues un estado convulsionado, con narcomantas y con nombres precisos, no hay que andarle buscando mucho, lo que sí hay que andarle buscando son, ¿Qué piensan los que están ahí citados o están ahí mencionados? Y que además no es la primera ocasión que son, este, ahí, vistos, ¿Qué es lo que está pasando? No sé, habría que esperar, ¿No? Habría que esperar para no seguir haciendo una especie de propaganda de ello, pero, pero sí sería muy importante, pero muy muy importante que se aclarara esto, que se pusiera en vigencia lo que es su opinión, por un lado, y luego por lo otro, hubo por ahí hace ya varios meses, cierto documento que se dejó correr simplemente diciendo que había ciertos personajes que tenían una, estaban en una tarjeta de una tarjeta informativa, pero todo quedó ahí, nadie aclaró, nadie dijo, nadie se metió a fondo, hubo por ahí unas charolas de detenidos bajo la firma, pero hasta este momento simple y sencillamente no se llega al fondo. Cuando que ya nada más la sola sospecha debería mover a la autoridad a seguir con las indagaciones por un lado, y por el otro, los implicados, sentarse diez minutos después de estar a ver aparecido, para hacer todas las aclaraciones con las pruebas en la mano, porque de lo contrario, simplemente se dejan correr los rumores, rumores que no es la primera ocasión que se dan, rumores que circulan desde hace muchísimo tiempo, y que simple y sencillamente no tienen un lugar para ser aclarados. Esto es indispensable, sobre todo cuando vemos que nuestro estado de Morelos, los deportes extremos, la corrida, porque ahí viene el otro, pistola en mano, porque los asaltos son la constante, porque los asesinatos también parece que no tienen fin. El señor Guarneros tranquilamente como un almirante almirado, o un almirante mareado, que sencillamente no resuelve los casos. En un principio se le veía salir y a decir lo que era para él una aclaración que nunca aclaraba nada. Ahora sencillamente no. Alguien dice que está resguardándose para evitar que le llegue la pandemia. Pues sí, sin embargo, vemos a funcionarios que independientemente de esta situación, siguen al pie del cañón, siguen trabajando, siguen haciendo las cosas, pero él no. Y el señor Uriel Carmona está en las mismas condiciones. ¿Qué quiero decir? Un estado en el cual la autoridad es la gran ausente y los nombres de narcomantas que no alcanzan a aclararse. En fin, como siempre, vámonos. Y vámonos por la libre. Muy buenos días. Radio.